Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en esto me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra. Y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan. Que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a la escuela. En América Latina hay más de 30 millones de cesantes absolutos. Y la cifra se eleva por sobre 60 millones, tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. Para que termine esta realidad brutal, se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestra patria. La obligación del que estudio aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores, y que por desgracia en esta universidad, y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo poder. ¡Gracias! 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 Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en esto teubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra Y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud De igual manera que hay maestros que nos inquietan Hay también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a la salud Bueno, en América Latina hay más de 30 millones de cesantes absolutos Y las cifras se elevan por sobre 60 millones Tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos En las capitales de nuestra patria Y la obligación del que estoy aquí es no olvidar Que esta es una universidad del Estado Que la pagan los contribuyentes Que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores Y que por desgracia en esta universidad Y como en las universidades de mi patria La presencia de hijos de campesinos y de obreros Alcanza un bajo nivel No estás deprimido Estás distraído Distraído de la vida que te puebla Tienes corazón, cerebro, alma y espíritu Distraído de la vida que te rodea Delfines, bosques, mares, montañas, ríos No encuentras la felicidad Y es tan fácil Solo debes escuchar tu corazón Antes que intervenga tu cabeza Que está condicionada por la memoria Y complica todo con cosas viejas Con órdenes del pasado Con prejuicios que enferman Que encadenan La cabeza que divide Es decir, empobrece La cabeza que no acepta Que la vida es como es No como debería ser Haz solo lo que amas Y serás feliz Y el que hace lo que ama Está benditamente condenado al éxito Que llegará cuando deba llegar Porque lo que debe ser será Y llegará naturalmente No hagas nada por obligación Sino por amor Y entonces habrá plenitud Y en esa plenitud todo es posible Y sin esfuerzo Porque te mueve la fuerza natural de la vida El miedo nos distrae del amor Que es sabio y valiente Porque sabe que no hay ni medidas Ni fin Y nunca adentro Y desaparecerán las nucas de la periferia Quédate quieto y en silencio Para escuchar al sabio que llevas dentro El que tiene siglos No años como tu cuerpo Y por eso está más allá De tus cabruchosas medidas De los prejuicios que provocan miedo Hijo de tu ignorancia El sabio que está más allá De los efectos que cree buenos o malos Ricos o pobres Oscuridad o luz Porque está en lo esencial Es decir, en la mismísima causa En lo invisible de donde surge todo Y cuando escuches al sabio que llevas dentro Sentirás a la lluvia buena y saludable el frío Estarás tan atento a la causa Que todos los efectos serán luminosos Y ese estado de realidad Allornará todos los rincones Por eso lo compartirás todo Y a todo llegarás graciosamente Y entonces la riqueza se multiplicará a cada paso David le pidió sabiduría a Dios Que le dijo No pides poco Porque la sabiduría Incluye todo No vives entre límites Sino en el mismísimo centro de lo milagroso Libre del ilusorio orden de la mente lineal Excitado por la imaginación Y organizado por la esperanza Él es un espíritu Que por un rato Ocupa un cuerpo Un vehículo Apto para irte deambular Por mares y montañas En ir delfines y lefantes Entre ciudades y desiertos Que cada tanto lo cubren Y todo para recomenzar el cuento Y en el medio del mundo del espíritu juega la razón Que cura el cáncer Que facilita las comunicaciones Estudia el terreno de Marte Que puso al hombre en la luna Que te hace ver diferentes Y más ricos a los viejos Y esto te cambiará tanto Que cambiará tu actitud frente al mundo Al que una vez quisiste cambiar El vivo a reentenderlo Y cuando cambies tendrás incidencia en él Y cierres los ojos y verás todo lo que será Liberado del tiempo histórico Viajarás a la velocidad de la luz Una vez encendida la luz interior Nada puede apagar Es tan perfecta e incongrucible como el oro Que simboliza el poder de la pureza De lo esencial Es decir, del espíritu Es un viaje infinito y maravilloso Porque está ya cada instante Vivido con profundidad La santidad es la meta prevista para todos Aunque pocos se den cuenta O se animen a entrar En los caminos que llevan a ella Abandonado el ego Comienzan los milagros Entonces sin lucha Recuperarás la fuerza natural Por eso podrás provocar vida A través del amor Hasta caminarás sobre las aguas Y durarás con la palabra Recuerda que Jesús dijo Cosas más grandes verán Cosas más grandes harán No estás deprimido Estás distraído por tu ego Que distorsiona Lo contrario de la inocencia que aclara El ego confunde a las cosas con su juicio Cree que las cosas son lo que él piensa que son Es más El ego cree que las palabras son las cosas El ego no vive Interpreta Es una constante actuación Que nunca alcanza la realidad En tanto la inocencia Trata a todos por igual Por eso está más cerca de la felicidad No estás enojo No estás enojo No estás enojo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Just a game. Gracias. Gracias. You are listening to Cafe de Anatolia Music. Gracias. 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 Gracias.